Bienvenidos todos a esta Santa Pisa del Domingo de Ramos, en el que celebramos nosotros la gloriosa entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del Misterio Pascual. Y la Iglesia, ustedes saben, no es el templo, sino la Iglesia somos nosotros, y ustedes tienen Iglesia en sus casas, en su Iglesia doméstica. Hoy iniciamos la Semana Santa, el Misterio Pascual de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora. Sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Ahora, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición. Bueno, vamos a bendecir estos ramos que estamos bendiciendo ahorita para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey por Él, a la Jerusalén del Cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios en sus casas, dice, Amén. Vamos a bendecir estos ramos también, los que ustedes recogen después de las dos de la tarde, no antes de las dos, después de las dos de la tarde. Y un ramo por familia, nada de agarrar un puño, no que entre más ramos tienes más bendecido vas a hacer, sino un solo ramo que vas a ir colocando en tu puerta. Y también tenemos el paquete del que les hablé yo, que vamos a estar alistando nosotros para regalar a todos ustedes. Aumenta, Señor, Dios, la fe de los que esperan en ti, y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti, en el fruto de buenas obras, el signo del amor nuestro a ti. Que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Y ahorita, si tienen ustedes agua bendita en su casa, también agarren un poquito y rocien sus casas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Y rocien ustedes el ramo que colocaron en sus puertas, si es así que lo hicieron, dándole la bienvenida al Rey a sus casas, y también a la casa de sus corazones, porque el templo de Dios somos nosotros, no el edificio. En estos días más nos estamos dando cuenta de esto, del verdadero templo de Dios. Orremos nosotros escuchando el Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se expó, aproximaban ya a Jerusalén, al llegar de Bethpague, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan al pueblo, que ven ahí enfrente, al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y les pregunta algo, díganme que el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu Rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal, de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían en su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían, gritaban, ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y luego unos decían, ¡Quién es este! Y la gente respondía, ¡Este es el profeta Jesús de Nazaret! De Galilea. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y vamos nosotros, jubilosos, entrando ahorita al templo para continuar la celebración de la Santa Misa. Vamos todos. Vamos a ir entrando al templo. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. ¡Hosanna en el cielo! Al Rey de Israel. Bendito el que viene en nombre del Señor. Orremos todos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno, seguir las enseñanzas de su pasión Y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios en sus casas dice, ahora aplástense donde están, si estaban parados y vamos a poner atención a la palabra de Dios. Y después de la palabra viene la regañiza. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi odio para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayudan, por eso me quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió el Señor que lo ponga a salvo Que lo libere Si tanto lo quiere Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me acerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte mi túnica Pero tú Señor No te quejes No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Pieles del Señor Pieles del Señor Alámenlo De Jacob Glorifíquenlo Dios Díazle linaje de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Cristo Cristo Siendo Dios No consideró Que debía Aferrarse A las prerrogativas De su condición divina Sino que Por el contrario Se anodó a sí mismo Tomando la condición De siervo Y se hizo Semejante a los hombres Así Echó uno de ellos Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que Al nombre de Jesús Todos doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos Reconozcan públicamente Que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos ahora A escuchar La pasión De nuestro Señor Jesucristo Según Este año San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes Y les dijo ¿Cuánto me dan Si se los entrego? Ellos quedaron en darle Treinta monedas de plata Y desde ese momento Andaba buscando Una oportunidad Para entregárselo El primer día De la fiesta De los panes Sásimos Los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres Que te preparemos La cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano Y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar La Pascua Con mis discípulos En tu casa Ellos hicieron Lo que Jesús Les había ordenado Y prepararon La cena de Pascua Al atardecer Se sentó A la mesa Con los doce Y mientras cenaban Les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes Va a entregarme Ellos se pusieron Muy tristes Y comenzaron A preguntarle Uno por uno ¿Acaso soy yo señor? Él respondió El que moja su pan En el mismo plato Que yo Ese va a entregarme Porque el hijo del hombre Va a morir Como está escrito De él Pero hay de aquel Por quien el hijo del hombre Va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió ¿Tú lo has dicho? Durante la cena Jesús tomó un pan Y pronunció La bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Este es mi cuerpo Luego Tomó en sus manos Una copa de vino Y pronunciada La acción de gracias La pasó a sus discípulos Diciendo Beban todos De ella Porque esta es mi sangre Sangre de la nueva alianza Que será derramada Por todos Para el perdón De los pecados Les digo Que ya no beberé Más del fruto De la vid Hasta el día En que beba Con ustedes El vino nuevo En el reino De mi padre Después de haber Cantado el himno Salieron hacia el monte De los olivos Entonces Jesús les dijo Todos ustedes Se van a escandalizar De mi Esta noche Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Del rebaño Pero después De que yo resucite Iré delante De ustedes A Galilea Entonces Pedro le replicó Aunque todos Escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo Yo te aseguro Que esta misma noche Antes de que el gallo Cante Me habrás negado Tres veces Pedro le replicó Aunque tengan que morir Contigo No te negaré Y lo mismo Dijeron Todos los discípulos Entonces Jesús fue con ellos A un lugar Llamado Getsemaní Y dijo A los discípulos Quédense aquí Mientras yo Voy a Orar Más allá Se llevó Consigo A Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Y comenzó A sentir tristeza Y angustia Entonces Les dijo Mi alma Está llena De una tristeza Mortal Y angustia Quédense aquí Y velen Conmigo Avanzó Unos pasos más Se postró Rostro en tierra Y comenzó A orar Diciendo Padre mío Si es posible Que pase De mí Este cáliz Pero que no se haga Como yo quiero Sino como quieres Tú Volvió Volvió entonces A donde estaban Los discípulos Y los encontró Dormidos Dijo a Pedro No han pedido No han podido Velar Conmigo Ni una hora Ustedes Velen y oren Para no caer En la tentación Porque el espíritu Está listo Pero la carne Es débil Y alejándose De nuevo Se puso A orar Diciendo Padre mío Si este cáliz No puede pasar Sin que yo lo beba Hágase Tu voluntad Después Volvió Y encontró A sus discípulos Otra vez Dormidos Porque tenían Los ojos Cargados De sueño Los dejó Y se fue A orar De nuevo Por tercera vez Repitiendo Las mismas Palabras Después De esto Volvió A donde estaban Los discípulos Y les dijo Duerman Y hay Descansen He aquí Que llega La hora Y el hijo Del hombre Va a ser Entregado En manos De los pecadores Levántense Vamos Ya está aquí El que me va A entregar Todavía Estaba hablando Jesús Cuando llegó Judas Uno de los doce Seguido De una chusma Numerosa Con espadas Y palos Enviada Por los sumos Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo El que lo iba A entregar Les había Dado esta señal Aquel A quien yo le dé Un beso Ese es Apréndanlo Al instante Se acercó A Jesús Y le dijo Buenas noches Maestro Y lo besó Jesús Le dijo Amigo Es esto A lo que Has venido Entonces Se acercaron A Jesús Le echaron Mano Y lo apresaron Uno de los Que estaba Con Jesús Sacó la espada Y dio A un criado Del sumo Sacerdote Y le cortó Una oreja Le dijo Entonces Jesús Vuelve la espada A su lugar Pues quien usa La espada A espada Morirá ¿No crees Que si yo Se lo pidiera A mi padre Él pondría Ahora mismo A mi disposición Más de doce Legiones De ángeles Pero ¿Cómo se cumplirían Entonces Las escrituras Que dicen Que así debe suceder? Enseguida Dijo Jesús A aquella chusma Han salido Ustedes A apresarme Como un bandido Con espadas Y palos Todos los días Yo enseñaba Sentado En el templo Y no me aprendieron Pero todo esto Ha sucedido Para que se cumplieran Las predicciones De los profetas Entonces Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que aprendieron A Jesús Lo llevaron A la casa Del sumo sacerdote Caipás Donde los escribas Y los ancianos Estaban reunidos Pedro Los fue Siguiendo De lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Entró Y se sentó Con los criados Para ver En que paraba Aquello Los sumos sacerdotes Y todo el sanedrín Andaban buscando Andaban buscando Un falso testimonio Contra Jesús Con ánimo De darle muerte Pero no lo encontraron Aunque se presentaron Muchos testigos Falsos Al fin llegaron Dos Que dijeron Este dijo Puedo derribar El templo De Dios Y reconstruirlo En tres días Entonces El sumo sacerdote Se levantó Y le dijo No respondes Nada A lo que estos Atestiguan En contra tuya Como Jesús Callaba El sumo sacerdote Le dijo Te juro Por el Dios Vivo Que nos digas Si tú eres El Mesías El Hijo De Dios Jesús Le respondió Tú lo has Dicho Además Yo les declaro Que pronto Verán Al Hijo Del Hombre Sentado A la derecha De Dios Venir Sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Y exclamó Hablo Asfermado ¿Qué necesidad Tenemos Ya de testigos? Ustedes Mismos Han oído La blasfemia ¿Qué les parece? Ellos Respondieron Es feo De muerte Luego Comenzaron A escupirle La cara Y a darle De bofetadas Otros Lo golpeaban Diciendo Adivina Quien es El que Te ha pegado Entre tanto Pedro Estaba afuera Sentado En el patio Una criada Se le acercó Y le dijo ¿Tú también Estabas Con Jesús El Galileo? Pero Él lo negó Ante todos Diciendo No sé De qué Me estás Hablando Ya se Iba Hacia El Zaguán Cuando Lo vio Otra Criada Y le dijo A los Que Estaban Allí También Este Andaba Con Jesús En Nazareno Él De nuevo Lo negó Con Un juramento No Conozco A ese Hombre Poco Después Se acercaron A Pedro Los que Estaban Allí Y Le dijeron No Cabe Duda De que Tú También Eres De ellos Pues Hasta Tu Modo De Hablar Tere Lata Entonces Él comenzó A echar Maldiciones Y a curar Que no Conocía A aquel Hombre Y en aquel Momento Cantó El gallo Entonces Se acordó Pedro De que Jesús Había Dicho Antes De que Cante El gallo Me Habrás Negado Tres Veces Y saliendo De ahí Soltó A llorar Amargamente Llegada La mañana Todos los sumos Sacerdotes Y los Ancianos Del pueblo Celebraron Consejo Contra Jesús Para darle Muerte Lo llevaron Ante Ante El procurador Oncio Pilato Y se lo Entregaron Entonces Judas El que Lo había Entregado Viendo Que Jesús Había sido Condenado A muerte Devolvió Arrepentido Las treinta Monedas De plata A los sumos Sacerdotes Y a los Ancianos Diciendo Peque Entregando La sangre De un Inocente Ellos Dijeron Y a nosotros Que nos Importa Allá Tú Entonces Judas Arrojó Las monedas De plata En el Templo Se fue Y se Arrojó Los sumos Sacerdotes Tomaron Las monedas De plata Y dijeron No es Lícito Juntarlas Con el Dinero De las Limosnas Porque son Precio De sangre Después De deliberar Compraron Con ellas El campo Del alfarero Para Sepultar Ahí A los Extranjeros Por eso Aquel Campo Se llama Hasta el Día De hoy Campo De sangre Así Se cumplió Lo que Dijo El profeta Jeremías Tomaron Las Treinta Monedas De plata En que Fue Tasado Aquel A quien Pusieron Precio Algunos Hijos De Israel Y Las Dieron Por el Campo Del Alfarero Según Lo que Me Ordenó El Señor Jesús Compareció Ante El Procurador Poncio Pilato Quien Le Preguntó ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos Jesús Respondió Tú Lo Has Dicho Pero Nada Respondió A las Acusaciones Que Le Hacían Los Somos Sacerdotes Y Los Ancianos Entonces Le Dijo Pilato No Hoy Es Todo Lo Que Dicen Contra Ti Pero Él Nada Respondió Hasta El Punto De Que El Procurador Se Quedó Muy Extrañado Con Ocasión De La Fiesta De La Pascua El Procurador Solía Conceder A La Multitud La Libertad Del Preso Que Quisiera Tenían Entonces Un Preso Famoso Llamado Barrabás Dijo Pues Pilato A Los Ahí Reunidos ¿A Quién Quieren Que Les Dejen Libertad A Barrabás O A Jesús Que Se Dice El Mesías Pilato Sabía Que Lo Habían Entregado Por Envidia Estando Él Sentado En El Tribunal Su Mujer Mandó Decirle No Te Metas Con Ese Hombre Justo Porque Hoy He Sufrido Mucho En Sueños Por Su Causa Mientras Tanto Los Sumos Sacerdotes Y Los Ancianos Convencieron La Muchedum De Que Pidieran La Libertad De Barrabás Y La Muerte De Jesús Así Cuando El Procurador Les Preguntó ¿A Cuál De Los Dos Quieren Que Les Suelten Ellos Respondieron A Barrabás Pilato Les Dijo ¿Y Que Voy A Hacer Con Jesús Que Se Dice El Mesías Respondieron Todos Crucificalo Pilato Preguntó Pero ¿Qué Mal Ha Hecho? Mas Ellos Seguían Gritando Cada Vez Con Más Fuerza Crucificalo Entonces Pilato Viendo Que Nada Conseguía Y Que Crecía El Pumulto Pidió Agua Y Se Lavó Las Manos Ante El Pueblo Diciendo Yo No Me Hago Responsable De La Muerte De Este Hombre Justo Allá Ustedes Todo El Pueblo Respondió Que Su Sangre Caiga Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Pilato Puso en Libertad A Barrabás En Cambio A Jesús Lo Hizo Azotar Y Lo Entregó Para Que Lo Crucificara Los Soldados Del Procurador Llevaron A Jesús Al Pretorio Y Reunieron Alrededor De Él A Todo El Batallón Lo Desnudaron Le Echaron Encima Un Manto De Púrcura Trenzaron Una Corona De Espinas Y Se La Pusieron En La Cabeza Le Pusieron Una Caña En Su Mano Derecha Y Arrodillándose Ante Él Se Burlaban Diciendo Viva El Rey De Los Judíos Y Le Escupían Luego Quitándole La Caña Lo Golpeaban Con Ella En La Cabeza Después De Que Se Burlaron De Él Le Quitaron El Manto Le Pusieron Sus Ropas Y Lo Llevaron A Crucificar Al Salir Encontraron A Un Hombre De Sirene Llamado Simón Y Lo Obligaron A Llevar La Cruz Al Llegar A Un Lugar Llamado Golgota Es Decir Lugar De La Calavera Le Dieron A Beber A Jesús Vino Mezclado Con Hiel Él La Probó Pero No Lo Quiso Beber Los Que Lo Crucificaron Se Repartieron Sus Vestidos Echaron Suertes Y Se Quedaron Sentados Ahí Para Custodiar Sobre Su Cabeza Pusieron Por Escrito La Causa De Su Condena Este Es Jesús El Rey De Los Judíos Juntamente Con Él Crucificaron A Dos Ladrones Uno A Su Derecha Y El Otro A Su Izquierda Los Que Pasaban Por Allí Lo Insultaban Comiendo La Cabeza Y Gritándole Tú Que Destruyes El Templo En Tres Días Lo Reficas Sálvate A Tí Mismo Si Eres El Hijo De Dios Baja De La Cruz También Se Burlaban De Él Los Sumos Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos Diciendo Ha Salvado A Otros Y No Puede Salvarse A Sí Mismo Si Es El Rey De Israel Que Baje De La Cruz Y Creeremos En Dios Lo Salve Ahora Si Es Que De Verdad Lo Ama Pues Él Ha Dicho Soy El Hijo De Dios Hasta Los Ladrones Que Estaban Crucificados A Su Lado Lo Incurriaban Desde El Mediodía Hasta Las Tres De La Tarde Se Obscureció Toda Aquella Tierra Y Alrededor De Las Tres Jesús Exclamó Con Fuerte Voz Eli Eli Lema Sabactani ¿Qué Quiere Decir? Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me Has Abandonado? Algunos De Los Presentes Al Oírlo Decían Está Llamando A Elías Enseguida Uno De Ellos Fue Corriendo A Tomar Una Esponja La Empacó En Vinagre Y Sujetándola A Una Caña Le Ofreció De Beber Pero Los Otros Le Dijeron Déjalo Vamos A ver Si bien Elías A Salvarlo Entonces Jesús Dando De Nuevo Un Fuerte Grito Expiró Ahora Todos Nos Vamos A Arrodillar Ustedes En Sus Casas Arrodíense También Todos Arrodillados Un Momento Pensando En Que Cristo Murió Por Nos Nos Dale Las Gracias Porque Hizo Todo Por Ti Ahora ¿Dónde Están Levántense Para Arriba Entonces El velo Del Templo Se rasgó En Dos Partes De Arriba A Abajo La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Se Abrieron Los Sepultros Y Resucitaron Muchos Justos Que Habían Muerto Y Después De La Resurrección De Jesús Entraron En La Ciudad Santa Y Se Aparecieron A Mucha Gente Por Su Parte El Oficial Y Los Que Estaban Con Él Custodiando A Jesús Al Ver El Terremoto Y Las Cosas Que Ocurrían Se Llenaron De Un Gran Temor Y Dijeron Verdaderamente Este Era Hijo De Dios Estaban Allí Mirando Desde Seguido A Jesús Desde Galilea Para Servirlo Entre Ellas Estaba María Magdalena María La Madre De Santiago Y De José Y La Madre De Los Hijos De Cebedeo Al Atardecer Vino Un Hombre Rico De Arimatea Llamado José Que Se Había Hecho También Discípulo De Jesús Se Presentó A Pilato Y Le Pidió El Cuerpo De Jesús Y Pilato Le Dio Orden José Tomó El Tuerco Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Lo Depositó En Un Sepulcro Nuevo Que Había Hecho Excaval En La Roca Para Sí Mismo Hizo Rodar Una Gran Piedra Hasta La Entrada Del Sepulcro Y Se Retiró Estaban Allí María Magdalena Y La Otra María Sentadas Frente Al Sepulcro Al Otro Día El Siguiente De La Preparación De La Pascua Los Sumos Sacerdotes Y Los Pariseos Se Reunieron Ante Pilato Y Le Dijeron Señor Nos Hemos Acordado De Que Ese Impostor Estando Aún En Vida Dijo A Los Tres Días Resucitaré Manda Pues A Segurar El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Vengan Sus Discípulos Lo Roben Y Digan Luego Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Porque Esta Última Impostura Sería Peor Que La Primera Pilato Les Dijo Tomen Un Pelotón De Soldados Vayan Y Aseguren El Sepulcro Como Ustedes Quieran Ellos Fueron Y Aseguraron El Sepulcro Poniendo Un Sello Sobre La Puerta Y Dejaron Allí La Guardia Palabra Del Señor Gloria A Señor Jesús Hay Donde Estén Ustedes En Sí En Para Escuchar Con Atención La Humilía Que Les Tenga Yo Preparada Simón Solo Pensó En El Momento De Su Vida Que Ese Era Un Momento Equivor Equivocado Y Un Tiempo Equivocado En El Que Se Encontró Simón El Sirene En Su Vida Pero Ningún Tiempo Ningún Momento Es El Momento Equivocado Porque Cada Momento Es El Momento De Dios Como Dios Está Encargado Está A Cargo De Todo Podemos Nosotros Sentir Lo Mismo Que Sentía Simón Él Venía De Bien Lejos Sirene Sirene Estaba A Seis Semanas En Caminar En Unas Tierras Montañosas Era Bien Difícil Llegar A Jerusalén Para Simón En Ese Tiempo No Había Uber No Había Un Taxi No No Podía Tomar Un Tren Tenía Que Caminar Y Se Imaginan Ustedes Cómo Se Sentía Simón Al Llegar A Jerusalén Era Un Sueño De Todo Judío De Todo El Hombre Judío Toda Persona Judía De Estar En Jerusalén Para Celebrar La Pascua Se Siente Él Bien Jubiloso Todo Lo Está Yendo Bien Está Encima De La Vida Y Sás De Repente Está Escuchando Al Muchedumbre A Toda La Raza Gritando Crucifíquenlo Crucifíquenlo Y De Repente Viene Un Soldado Y Le Dice A Él También Tienes Que Cargar La Cruz Y Le Den La Cruz Para Cargar Él No Quería Esa Cruz Era Algo Inesperado Que Le Llegó En Ese Momento A Simón También Ahorita Nosotros En Este Coronavirus En Esta Cruz Del Coronavirus Porque Ustedes Saben Que Nuestro Señor Jesucristo Se Mujer Del Coronavirus También Porque Se Le Llenaron Los Pulmones De Líquido De Agua Y Se Ahogó En Sus Propios Líquidos Nuestro Señor Jesucristo En La Cruz Y Nosotros Estamos Pasando Por Esta Cruz También Una Cruz Que Nadie Esperaba Sars De Repente Llegó La Coronavirus Como A Simón Le Llegó La Cruz Que Tenía Que Pasar En Su Vida Nos Llegó Esta Cruz Y Todos Nosotros Estamos Diciendo No Queremos Esto No Quiero Esa Cruz Como Ponte A Pensar No Querías Tú Las Enfermedades Que Te Hayan Llegado En La Vida No Querías Tú La Cáncer Por La Que No Querías La Cruz De Ser Tú Lastimado Abusado No Querías La Cruz Por La Que Tenías Que Pasar Por La Muerte De Un Hijo Por La Muerte De Tu Querido Por La Muerte De Tu Esposo O Tu Esposa De Perder A Tu Trabajo No Querías Esas Cruces Por Las Que Tenías Que Pasar La Cruz De Tener Que Llegar A Un País Extranjero De Mojado No Querías Esas Cruces Pero Todas Esas Cruces Son Responsables Por La Persona Que Eres Orita Si No Fuera Por La Cruz No Serías La Persona Que Eres Orita Y Es Exactamente Orita Nosotros Estamos Diciendo Maldita Coronavirus Cruz De Donde Vienes Que Quiero Eso Es Lo Que Decimos Cuando Pasamos Por Problemas Por Sufrimientos En Esta Vida No Quiero Esto Me Supongo Que También Estaba En Huelga Simón Simón Llevaba Una Cruz Pesada Una Cruz Que No Tenía Sentido Una Cruz Que No Se Merecía Porque Ninguno De Nosotros Merece Una Cruz Cristo Cristo Mereció La Suya Pero Fue Algo Bueno Para Él Porque A Través De La Cruz Llegó La Resurrección Y Una Vida Nueva Una Vida Nueva Ustedes Creen Que Dios Su Padre Le Iba A Permitir Pasar Por Algo Que No Fue Bueno Por Él Si Dios Es Tu Padre Usted Cree Que Dios Permitiría Que Pasarías Por Algo Que No Fue Bueno Para Ti Todas Esas Cruces El Problema Y El Sufrimiento Es Bueno Para Nosotros Solo Que Cuando Estamos Pasando Por Algo No Nos Damos Cuenta De Esto Cuando Lo Estamos Nosotros Pasando Pero Es Bueno Tú No Mereces Esta Pandemia Del Coronavirus Que Ha Devastado A Tu Familia Tu Cuenta Bancaria Tu Sensación De Seguridad Que Ha Causado Tantos Problemas Y Sufrimientos Tanta Angustia Tanta Depresión Tanta Muerte Ya No Merecemos Esto No Merecías Ningún Cruz Por la Que Tenías Que Pasar Pero Es En La Cruz Que Descubres La Fuerza Que Llevas Tú No Por Tu Propia Fuerza Sino En La Cruz Nosotros Descubrimos La Fortaleza De Cristo Quien Vive En Nosotros Porque Cuando Vivimos Con Cristo No Somos Nosotros Quienes Vivimos Sino Cristo Quien vive A través De Nosotros Es En Medio De La Lucha Es En Medio Del Divorcio Por El Que Pasaste De 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 Cáncer De La Depresión Del Miedo Del Abuso De La Traición Es A Través De Llegar Aquí Cruzando La Frontera No A Través De Esta Experiencia De No Tener Papeles A Través Del Racismo Del Prejuicio No A Través De Todo Lo Que Tenemos Que Vivir En Esta Vida Que Descubrimos Nosotros Lo Fuerte Que Somos Porque Dice La Biblia Cuando Estoy Yo Débil Es Cuando Soy Fuerte En La Cruz En Lo Débil Que Soy Descubro Yo La Fuerza De Mi Fe La Fuerza Del Cristo Que Está Conmigo Y Que Me Está Sosteniendo Esta Semana No El Jueves Pasado Fue Un Día Muy Duro Para Mí Era La Misa Crismal En La Catedral Donde Todos Los Sacerdotes Van A Renovar Sus Votos Y Yo Como Este Es Mi Décimo Año Esperaba También Estar Ahí En La Catedral Junto Con Los Demás Sacerdotes Y Con El Señor Obispo Y Más Como Este Año Cumplo Yo Diez Años Iba Yo A Escuchar Mi Nombre De La Boca Del Señor Obispo Y Estaba Yo Tan Emocionado Este Año De Tener La Oportunidad De Renovar Mis Votos En La Catedral Pero No Por Este Maldito Coronavirus No Se Me dio Esta Oportunidad Tenía Yo Que Estar En Frente De Mi Tele De Rodillas En Frente De La Tele Renovando Mis Votos Sacerdotales Y Me Llené Yo El Jueves Pasado De Mucha Tristeza Me Entró La Debre No Me Entró La Oscuridad Y Es Cuando Me Acordé Yo Del Día En En El Seminario En Que Decidí Yo Que Ya No Iba A Poder Yo Seguir En El Seminario Y Dije No Voy A Ir Con El Rector Y Le Voy A Decir Todo Y Le Dije Al Rector Del Seminario Al Padre Que Estaba Encargado Que Yo Ya No Podía Más En Ese Entonces Pesaba Yo 300 Libras Estaba Yo Bien Bien Choncho En En Ese Tiempo Y Me Fui Con Él Y Le Dije Yo Ya No Puedo Más Porque Yo Sentía Una Culpa Inmensa Adentro De Mí Que Causó Todas Esas Cosas Adentro De Mí Una Culpa Inmensa Que Sentía Yo Del Divorcio De Sentía Culpable De Que Ellos Se Divorciaran Como Muchos Niños Se Culpan Del Divorcio De Sus Papás Yo Era Igual Yo Pensé Que Yo Tenía La Culpa De La Separación De Ellos Y Yo Los Tenía Yo Los Quería Para Atrás Yo No Quería Eso Me Sentía Yo Culpable Y Le Dije Al Rector No Yo Siento Siento Mucho Resentimiento En mi Corazón No Puedo Me Siento Culpable Sentía Yo Mucho Resentimiento En mi Corazón Hacia Mi Mamá Que Metió A Otro Hombre A La Casa Y Que Ese Hombre Le Dijo A Ella Que O Era Yo O El Hombre Y Ella Me Dijo Que Me Tenía Que Salir De La Casa Por Eso Me Fui Yo Con Una Tía En Ese Eso Me Quedó La Traición Y Yo Todo Eso Llevaba Adentro De Mi Corazón Ocupaba Yo Una Sanación Y Le Dije Al Rector Yo Ya No Quiero Así No Puedo Yo Ser Un Sacerdote Le Dije No Puedo Y Yo Esperaba Ir Con El Rector Ese Día Y Que El Rector Me Me Dijera Si Vete Esperaba Que Me Iban A Votar Del Seminario En Ese Entonces Y En Ese Momento Cuando Yo Le Saqué Todo Que Llevaba Yo En El Costal Cuando Yo Pasé El Costal Allí En La Oficina Del Rector Yo Pensé Que Me Iban A Votar Pero Él Me Dijo ¿Saben Que Me Dijo Ese Día Y Eso Por Siempre Queda Conmigo Me Dijo Gracias Por Vaciar Tu Saco Aquí Conmigo Y Si Me Dijo No Te Voy A Mentir Que Tienes Mucho Que Mejorar Si Estás Lleno De Problemas Pero Me Dijo No Te Puedo Mentir Tienes Muchos Problemas Pero Gracias Que Los Vaciaste De Ese Costal Que Llevabas Aquí Conmigo Me Dice Ahora Lo Llevaremos Todo Juntos Me Dijo Juntos Ahora Que Lo Vaciaste Aquí Conmigo Lo Vamos A Llevar Juntos Eso Siempre Se Va A Quedar Conmigo Porque Si Lo Llevamos Juntos Hacia La Ordenación Sacerdotal Hace Diez Años Y Yo Sé Que Ese Rector Ese Día Ese Padre Encargado Del Seminario Representaba Era El Mismo Señor Jesús Quien Me Decía Juntos Lo Vamos A Llevar Solo No Lo Estás Llevando Ese Saco No Lo Tienes Solo En Tus Hombros Juntos Lo Vamos A Llevar Yo Sé Que Así Como Lo He Llevado Ya Junto Con Jesús El Saco No Diez Años Todo No Lo Voy A Seguir Llevando Como Me Llevó Junto Jesús A La Ordenación Que Junto Con Él Voy A Seguir Llevando Todo En Esta Vida Cualquier Cruz No Solo Diez Años Sino Veinticinco Años Cincuenta Años Lo Sé Porque No Estoy Solo Y No Lo Llevo Solo Lo Hice Yo Ahí Mismo En Esa Oficina Con Con Sacerdote Ahora Cristo Te Está Hablando A Través De Mí Aquí Un Sacerdote De Dios Que Te Está Diciendo No Estás Tú Llevando Tu Saco Solo No Estás Caminando Solo Nunca Caminas Solo En Esta Vida Fue Entonces Cuando También Me Di Cuenta Yo De Que Estaba Yo En La Cruz Durante Ese Tiempo Horrible De Mi Vida El Tiempo Del Divorcio De Mis Padres Era Un Cruz Horrible Mucho Sufrimiento Pero Es Precisamente En Esa Cruz Del Del Divorcio De Mis Papás Que Se Cementó Mi Vocación Al Sacerdocio Durante Ese Tiempo Horrible Horroroso De Mucho Sufrimiento En Mi Vida Se Consolidó En Medio De Esa Cruz Mi Vocación Al Sacerdocio Si Si no Fuera Por La Cruz Esa Del Divorcio De Mis Padres No Estuviese Yo Aquí Hoy Yo No Sé Porque Dios Está Permitiendo La Cruz Del Coronavirus O Cualquier Cruz Que Estamos Pasando Cualquier Problema Cualquier Sufrimiento Pero Él Tiene Propósito Para Todo Lo Que Pasamos En Esta Vida Todo tiene un propósito, porque tu vida tiene un propósito, un propósito glorioso. No es eso que decimos nosotros a través de la cruz y la muerte del Señor Jesús, que llegamos a la resurrección. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. No solamente por la resurrección, primero siempre está la cruz para llegar a la resurrección. Cristo estuvo conmigo cuando yo estaba pasando por la cruz y estuvo conmigo no solamente durante esa cruz, sino también en la cruz de vivir en una pobreza enorme en un país comunista, polvo, cuando yo estaba creciendo sin baño, sin agua, sin comida muchas veces. Eso es lo que me hizo la persona que soy ahorita, de venir a este país como inmigrante. Eso también me hace que yo pueda entender a ustedes. Ustedes creen que si yo lo hubiese pasado por esa experiencia de ser un inmigrante, de tener que aprender otro idioma, de ir a la escuela, de dejar a mi país, de venir a un lugar extranjero desconocido, que yo los pudiese poder entender ahorita como los entiendo de tener un corazón así de lleno por ustedes y sus problemas. No podía yo entender. Dios tenía un propósito para dejar que yo pasara por todo lo que pasé en esta vida. De que me hicieron bullying en la escuela. Todo tenía un propósito. Todo. Todo tiene un propósito. ¿Cuántas personas en este momento durante esta cruz del coronavirus están entrando cada vez más en su vida espiritual? No he visto yo los sacerdotes tan entrados en eso de luchar por su gente como estamos luchando hoy en día. No he visto yo las personas más encendidas por su fe como ahorita. Yo sé que esto tiene un propósito. Dios tiene un plan para todo esto. Y yo sé que viene la resurrección. En eso estoy confiado yo por mi fe. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Simón no estaba enojado cuando le dieron la cruz que él no esperaba? Es normal eso. Está bien estar enojado. Está bien. No hasta podemos estar enojados con Dios. Eso pasa a veces cuando tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste la muerte de mi ser querido? ¿Por qué permitiste que me pasara la cáncer? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que yo no estaba enojado cuando estaba pasando por el divorcio de mis padres? ¡Claro que sí! No, Simón está enojado que le dieron la cruz. ¿Pero qué hizo Simón que lo calmó? ¿Ah? ¿Qué hizo? Levantó su cara para arriba. ¿Y a quién vio Simón cuando levantó su cara? Vio a Jesús y vio, aunque estaba asustado por la cruz, vio que Jesús está con él, que no está solo. Él lo está viendo, que Jesucristo está con él y tan asustado, tan decepcionado, tan confundido que estaba. Ve a Jesús, Jesús también lleva la cruz, con él, andan juntos, ¿no? En otras palabras, levanta la cabeza en medio de tu cruz y ve a Jesús. Él también lleva la cruz contigo, no estás solo. Y cuando levantó su cabeza, Simón vio a Jesús, los dos comenzaron a andar juntos, Simón y Jesús, juntos, ambos sufriendo, ambos sin fuerzas, ambos cargados, un paso a la vez. Una pata tras otra pata, una pata tras otra pata, muera las patrullas para adelante, porque no las estás llevando tú solo, sino Cristo es el quien te está empujando, dando el puche para adelante. Para adelante, un paso a la vez, uno a la vez, un paso a la vez, un día a la vez. En este momento, decepcionado, confundido, enojado, lleno de miedo, tú también llevas la cruz. De este coronavirus, mira hacia arriba, Jesús lo lleva contigo, no lo tienes que hacer solo, como Simón no lo hizo solo. Jesús siempre lleva la cruz con nosotros, siempre reconoce eso. Tal vez este coronavirus es el momento que necesitabas, que necesitabas, porque ningún momento en la vida es el momento equivocado, porque cada momento tiene la mano de Dios. Dios, o no, los que caminan por la vista no ven la mano de Dios, pero nosotros caminamos por la fe, y nosotros sabemos que todo tiene el plan de Dios. Todo está en su gran plan, que no solo en medio de esta cruz, sino en cada cruz. Y les quiero decir una cosa, al final de este sermón, cortito, siempre está cortito, pero les quiero decir una cosa, y les quiero preguntar una pregunta. Quiero que se pregunten ustedes una pregunta, y que se den una respuesta, ahorita. O sea, yo les pregunto una pregunta, y ustedes respóndanse con una respuesta, ¿ok? Ahí donde están, aplastados, respóndanse a esto. ¿No fue hasta que comenzó a cargar la cruz? Ahí ven, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No fue hasta que comenzó a cargar la cruz Simón, hasta que le entregaron la cruz, que se dio cuenta que Jesús la estaba cargando con él. No fue hasta que tenía que cargar la cruz, a esta cruz, del coronavirus, que la lleves, que la cargas, y que de igual manera te des cuenta, en medio de la luz, que no lo estás llevando solo. Nunca lo llevas solo. Jesús siempre la lleva contigo. Amén. Y nos ponemos de pie y profesamos todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Hijo único del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y se encarnó de María la Virgen, por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre recibe la misma donación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora todos nosotros vamos a presentar al Señor nuestras necesidades. Vamos a pedir por la Iglesia, por todos los líderes de la Iglesia en todo el mundo, para que nos sigan llenando de esperanza y fe, y confianza en estos días de prueba de la cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos los gobernantes del mundo, todos los políticos, para que sigan llenando al pueblo con la esperanza, en medio de la cruz esta, roguemos al Señor. Y todos nosotros, ahí donde nos encontramos en la vida, con nuestra propia cruz, que la seguimos nosotros cargando, siempre confiando que no la carguemos solos, que Cristo siempre la carga con nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos nuestros familiares, que no conocen el amor de Dios, que se sienten solos, abrigidos, que sienten que ya no pueden en su depresión, todos los que se quieren tomar la vida, todos los que están con mucha depresión, que sientan el apoyo del pueblo de Dios, y en ello, conozcan el amor de Dios vivo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y todos los que padecen de este coronavirus, para que pronto sean salvos de esto, de esta cruz, que pronto salga, que nuestro país y el mundo salga pronto de todo esto, roguemos al Señor. Y tú, que te sientes ansioso, que te sientes angustiado, que te sientes triste, vea en medio de todo esto, que no estás solo, levanta la cabeza y reconozca la presencia de Dios en tu vida, el que viene a estar contigo, hoy y para siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos los que han muerto, especialmente todos los muertos en el mundo del coronavirus, para que descansen en las manos de Dios siempre, roguemos al Señor. Todas nuestras súplicas siempre las elevamos al cielo, a Dios nuestro Padre, con María Santísima, nuestra Madre, diciendo a todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar el altar para la Santa Rosa. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir todos para vivir, Si el grano de trigo no muere, Si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá, Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, Entre tus manos contigo mi ser. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, todos, que el Señor reciba de mis manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón y aunque no lo merezquemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor y todos. El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros débitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de cúpido, todos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, os salan las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo, santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedí que santifiques estos dones con refusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¡Hagan esto en conmemoración mía! El sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cariz Anunciamos tu muerte Señor Anunciamos tu muerte Señor ¡Hasta que vuelvas! ¡Hasta que vuelvas! Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente todos aquellos que han muerto de este virus, de todos nuestros seres queridos difuntos. Mencionen a Dios sus nombres de sus seres queridos difuntos ahorita. Ten misericordia Señor de ellos y ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen, Madre de Dios un día, San Judas, Tadeo y todos los santos merezcamos nosotros por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Y cantar por siempre tus alabanzas por Cristo con él y en el aquí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor de todos los males y concédenos paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos nosotros la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias. Lo siento en mi corazón. Que me hagan ustedes también deseado y devolvido la paz. Ahora, dense una señal todos en sus casas de la paz. Salúdense todos diciendo y deseando la paz uno al otro. Que la paz siempre esté con nosotros. Jesucristo, perdónense unos a otros. Si tienen que perdonarse, pídanse perdón. Si ahí estás con tu esposo, pídale perdón. Tu esposa, pídale perdón. Tus hijos, todos perdónense. Antes de pasar al rito de la comunión. Que la paz reine en sus casas. La comprensión. La misericordia, la amabilidad. Nada de... Ellos son los que me tienen que pedir perdón. No. Sea humilde. La humildad. Cristo fue humilde. Como dijo la carta a los filipenses. ¿Escucharon la carta a los filipenses? Yo sé que muchos están pensando que era la carta a los filipinos. Pero es la carta a los filipenses. Y dicen que Cristo siendo Dios no miró su estatura de Dios. No es algo que le subió, ¿no? Que pensó que era la última Coca-Cola del desierto, como muchos. No, 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 no. Él se humilló. ¡Se bajó! ¿No? Y eso es lo que tú tienes que hacer en tu casa. Bajarse. Pa' bajo. Nada de subirse pa' arriba. ¿Ok? Si no nos bajamos. Y una manera de bajarse es, aunque tú dices, Él es el que me tiene que pedir perdón. Porque Él es el que me hizo. No. Tú. Humídate. Porque a través de la humildad viene la paz. ¿Ah? Y dile, viejita mía chula. Oye, ¿no? Vamos a perdonarnos. Besos. Abrazos. ¿No? Por lo menos con tu esposa no tienes que practicar la distancia social. ¿Ah? No. Dile, gordis, vente. No. Mi gordita chula, te pido perdón. ¿Ah? Así tiene que ser. Vamos a darle la bienvenida a Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Todos juntos. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿No? Dale la bienvenida a Cristo a tu casa. La mejor manera es que viva amor, porque Dios es amor en tu casa. Cuando hay amor, Dios está en tu casa. Y el amor se trae a través de la misericordia, a través del perdón y la paz. Nada de... Yo sé, cuando estoy comulgando, siempre me acuerdo de tantas personas que muchas veces vienen y me dicen, Fulana no debe de estar comulgando. Fulanito no debe de estar haciendo eso, no debe de estar comulgando. En fin, ¿no sabes, Padre, cómo viven ellos? Ellos me dicen, Padre, ella vive con fulano. ¿Y eso que vive con fulano qué? Pues Padre, no. Pues ellos me imagino que están haciendo cosas. ¿Y tú qué? ¿Sirves de almohada en su casa? ¿Cómo sabes? El problema de nosotros es que nosotros, antes de comulgar, no decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Sino, muchos dicen, Chona no es digna de que entres a su casa. ¿No? Ñurca no es digna de que entres a su casa. Agapito no es digno de que entres a su casa. Yo no soy digno. Yo soy el que te necesita porque yo soy pecador. Y reconociéndome como pecador, entra el cambio a mi vida. El cambio a mi casa. Que yo te necesito. Yo, Señor, porque yo, yo, yo soy el pecador, no fulano. Y así llevo yo la paz y el amor a mi hogar. Yo recibí mi comunión por todos ustedes. Como esta Santa Misa la celebro por todos ustedes. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo. Santificame, cuerpo de Cristo. Hazme como tú me quieres, Señor. Oremos todos. Oremos para recibir la bendición de Dios. Antes de darles la bendición, toda esta semana voy a estar yo celebrando por Facebook. Voy a estar yo celebrando con todos ustedes por Facebook el jueves santo, el viernes santo. Voy a estar publicando los días en que vamos a estar todo en vivo y todo en español. Porque ustedes saben que la cigüeña se equivoco, no me dejó en Polonia, pero me hubiese haber dejado en México, en Jalisco, arriba Jalisco. Ya estoy sintiendo yo todas las piedras de todos los de Michoacán, de Guanajuato, de Durango, arriba Durango también de Oaxaca. Pero ustedes saben que con los mexicanos, yo soy mexicano, con los salvadoreños, como pupusas. Porque así tenemos que ser en esta vida, para llevar el Evangelio a todos con nuestra manera de ser, con la sonrisa. Ahorita estaba yo reflexionando que durante esta pandemia hay muchas personas que hasta les da miedo, otras personas. Pero eso sí, si tienes que salir a la tienda o a la calle y ves a otra persona, puedes estar de seis pies de distancia, pero no te cuesta nada sonreír o decir hola. Ah, eso no cuesta nada, hablar por teléfono, saludar, ¿no? La mejor manera de lidiar con este tiempo es ponerse busy, ponerse ocupados. Esa es la mejor receta para salir de la depresión, estar ocupados, ¿no? Hacer algo por alguien, por eso, ustedes, en esta semana, les dio una receta de cómo vivir la Semana Santa. Les puse un video, muchos ya lo vieron, véanlo y compártanlo, ¿no? En la Semana Santa, hoy es el domingo de ramas. Ustedes no pueden muchos ir a la iglesia, ¿ok? Obviamente, a recoger un ramo, pero cualquier ramo que tengan, ¿no? Agarren el ramo, que salgan de su casa si tienen cualquier ramo, ¿no? Hasta uno artificial, lo que sea, hazlo, ¿no? Dóblalo y ponlo en la puerta en señal de que Cristo está bienvenido a tu casa. Cristo, hoy en día, aunque nosotros no venimos al templo, Cristo está saliendo del templo este para entrar a tu templo, que es tu corazón. Acuérdense, dice la Biblia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere entrar a tu templo y vivir ahí para siempre, en tu templo. Cristo, aunque nosotros no venimos a la iglesia a verlo a Él aquí, Él está saliendo de la iglesia para entrar a tu iglesia, porque tu casa es una iglesia. Y Cristo quiere estar en tu casa, dale la bienvenida. Así, ¿no? Cristo siempre vente y quédate en mi casa. Es Domingo de Ramos. Arriba el Rey. Cristo vive, vive Cristo Rey. Vive la Virgen de Guadalupe. Nuestra fe es algo hermoso. No, vive la fe, que viva la esperanza, viva el amor y viva Cristo Rey. Eso tenemos que decir, jubilosos esta semana y el Jueves Santo. Nosotros, ay, Margarita, muévalo para que vean. Aquí tengo yo enfrente del altar. Está Cristo lavando los pies de los apóstoles. Él hizo esto. Él lavó los pies de los apóstoles. Él se puso de rodillas, lo que muchos de ustedes no saben hacer en sus vidas. No doblan ya las rodillas para pedir a Dios, para orar, ¿no? Se sienten ya muy fresas. Ay. El Jueves Santo tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A doblar las rodillas. Y yo invito al jefe o la jefa de la familia que doblen las rodillas y que sean el ejemplo en sus casas de lavar los pies. Y lávense unos a otros los pies. Lo, 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 lo más hediondos que puedan ser. Porque Cristo no solamente lavó pies bonitas, sino hasta pies con hongos de sus apóstoles. Y nosotros también estamos llamados de lavar los pies. Lo más sucio, lo más hediondo que puedan ser. No, lo más apestosos que puedan ser. A no solo lavar los pies bonitos de tus familiares. No solo a los pies bellos, sino a toda clase de pies. Porque tú tienes que ser servidor en tu casa. Cristo no vino a mandar. Acuérdense el Jueves Santo, este Jueves que viene. Que tu llamado como padre de familia, madre de familia, no es para mandar. Nada de, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme la chela fría, tráeme la coronita, tráeme el modelo. No, vieja, haz eso, haz el otro. Nada de esto. A servir. A eso nos llamó, porque él vino a no ser servido, sino a servir. Y a eso nos llama. Y ese es el ejemplo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos, en sus casas, a servir. Por eso, de rodillas el jueves. Y coman juntos el jueves. Una cena rica. Juntos. Esta es la oportunidad. Ahorita que están ustedes encarcelados en sus casas, ¿no? Metidos en sus casas. Tomen ese tiempo de comer juntos y preparen una comida buena, ¿no? Antes nomás era puro McDonald's. Puro Jack in the Box. O, no sé, yendo a la tienda. Ibas a la bonita a comprar, ¿no? Ah, ya los conozco. Nada de cocinar. Ahorita, hazle tortillas. ¿Cuándo fue la última vez que tortillaste, no? Ya se sienten muchos bien, o más bien. Ya se sienten muchas muy gabachas. Mis uñas, no puedo. Nada de eso. Ahorita ponte a cocinar. Coman juntos. Apaguen los celulares. Apaguen la tele. Convivan, hablen, ¿no? Con mucho, mucho, mucho amor. Mucho amor. Eso es lo que tienen que enseñar a sus hijos. Utilicen este tiempo como un regalo de Dios. Y el Viernes Santo. Y el Viernes Santo tenemos la gran oportunidad de celebrar nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió por nosotros. Y voy a subir todo por el pez en la liturgia donde nosotros escuchamos. He aquí el árbol de la cruz donde fue clavado Cristo, el salvador del mundo. No, he aquí el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz. No, donde fue clavado Cristo, el salvador del mundo. Y ustedes besen la cruz. No, no. Porque ahí, Él lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Y pasen la cruz. La que tienen ustedes, el crucifijo, en su casa. No, pásenlo uno por otro. Cada miembro de la familia. Y bésenlo. Y luego, el sábado de gloria. Si tienen un sirio en sus casas. Agarren ese sirio. Y si no tienen un sirio, agarren cualquier vela. No, cualquier vela agarren y enciéndenla. No van a venir ustedes a la iglesia a seguir el sirio. Pero en sus casas pueden hacer un recordatorio de que cada momento de nuestras vidas. Tenemos que seguir la luz. Y que Cristo es la luz. Y Él vino al mundo. Él es la luz del mundo. Y tiene que ser la luz de tu casa. La luz de tu familia. De tu matrimonio. Que se disminuya toda clase de oscuridad. Y que brille no más la luz perpetua. Que es la luz de Cristo. El salvador del mundo. Quien murió por nosotros. Y que el sábado de gloria. En esa gloriosa noche. Él resucitó. Y destruyó la muerte. La muerte y la cruz. No podía en contra de Él. Su muerte del coronavirus. Porque Cristo murió del coronavirus. ¿Ah? No podía en contra de Él. Él resucitó. Y este coronavirus no va a poder en contra de nosotros tampoco. Por eso yo todos estos días le estoy dando. No a la mamá. Al coronavirus. ¿Ah? Diciéndole. Violín. 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 Vinagre. Coronavirus. No tienes madre. ¿Ah? Eso le digo. Y eso le decimos el domingo que viene. Vamos a gritar. ¡Aleluya! ¿No? Porque Cristo ha resucitado. Ustedes en sus casas. Pero se tienen que preparar. Decoren sus casas. Con flores. Si no tienen normales artificiales están bien. Les doy permiso. ¿No? Pero limpien sus casas. Ahorita en estos días. No todo el tiempo en el Facebook. ¿No? No todo el tiempo viendo Caso Cerrado. No todo el tiempo con su novela. Sino limpien sus casas. Con cloro. Todo. Preparen una mesa bonita. Nosotros en polaco. Y lo también voy a subir en... En... En Polonia. Nosotros. No... En esos días. Preparamos una canasta. Nosotros. Y en esa canasta. Hay muchos huevos decorados. Y hay manera de decorar los huevos. Casera. Por ejemplo. Con la piel de la cebolla. O de betabel. Se puede colorar. Yo les voy a enseñar eso. En estos días. Cómo colorar sus huevos. De que sus huevos. Sean de colores. Entonces. Coloreen sus huevos. ¿No? Y nosotros. En Polonia. El domingo. En la mañana. Compartimos huevos. Uno le da huevo al otro. Deseando. ¿No? ¿Qué deseamos? Uno al otro. Dándonos huevos. Que nunca nos falten huevos. En la vida. Sí. Hablando en mexicano. O sea. Que siempre sabes. Que siempre sabrás en la vida. Que Cristo está contigo. Y que la vida vence la muerte. ¿Ah? Y que hay que vivirla. Con chispas. Con ganas. Porque la vida es bonita. Dios está con nosotros. No cargamos la cruz solos. Viva la dirección del Señor. Ustedes. Prepárense. Y coman una cena festiva. Ese día. Saquen el mejor vino que tienen. Nada de rascuache. ¿Ok? En sus casas. ¿No? Ese del dólar. O. No. Déjenlo pa' un lado. ¿Ok? Bueno. Muchos de ustedes. Yo sé que. No. No les gusta el vino. Más bien. Ya conozco miraza. Son más cerveceros. Entonces. Ese día. ¿No? Déjense permiso. ¿Ok? No solo del Budweiser. Porque ese es para. ¿Ok? Si nos. Les doy permiso. Un modelo. Uno. Uno. O dos. ¿No? Hasta dicen los doctores. Que una o dos cervezas. Es buena. Para limpiar. Los riñones. El problema. Es que muchos. No se los limpian. Sino se los lavan. Y los tienen bien lavados. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿No? Y. Convivan juntos. Ese día. Carqueje. Carquejense. Al estilo. Padre Adam. Suelten carcajeadas. A mi estilo. Les doy permiso. Porque Cristo. Ha. Resucitado. Ha vencido la muerte. Viene la mejor semana. Semana Santa de nuestras vidas. Porque ya no hay tantas distracciones. Ya no está. El casino está cerrado. El andro está cerrado. La barra está cerrada. Los deportes. No hay. No. No hay restaurantes. Todo está cerrado. Cerrado. Y no puedes trabajar doce o catorce horas tampoco. Ha. Viene la mejor semana. Semana Santa de nuestras vidas. Ese es un regalo de Dios. Una oportunidad grande. Que nos cambie a nosotros esta Semana Santa. Como cambió a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Fue una transformación del Señor Jesús. ¿No? A través de la cruz. Vino la resurrección. Que venga también nuestra propia transformación en esta semana. Que sea la mejor semana de nuestras vidas. Una Santa Semana. Santo quiere decir diferente. Apartado. ¿No? Para que no solamente sea una Semana Santa. Sino también después de esta Semana. Que seamos santos. ¿No? Como Dios es Santo. Para que seamos más santos. Más refinados. Más buenos nosotros. ¿No? Después de la purificación. ¡Uh! Que seamos más buenos. Más finos. ¿Ah? Eso es lo que les deseo yo de todo mi corazón. Les pido también a todos los que viven aquí en Clear Lake. Pueden pasar aquí a recoger sus palmas que bendecí. Uno por uno. No se amontonen. Seis pies de distancia. Ahí va a estar. Va a haber gente diciéndoles. Ok. Uno por uno. También pueden recoger sus paquetes. Que les estamos alistando en este tiempo. Los de ustedes que no viven aquí. Y gustaría tener un paquete del que yo subí en el Face. Esta mañana mándenme un mensaje por privado a través del Facebook. Mándenme un mensaje por privado. ¿No? Y con su dirección, su nombre y su número de teléfono. Y con mucho gusto les mando ese paquete de todo mi corazón. Y les deseo, ahí en ese paquete viene la sal exorcizada, agua bendita exorcizada. Viene un rosario de San Juditas Tadeo que tanto ocupamos ahorita. Porque San Juditas es el santo más poderoso en cuestión de causas sin esperanza, desesperados. Él nos ayuda en momentos de desesperación. Le pedimos a San Juditas su oración en este momento. ¿No? Y ahí les pongo también un rosario de San Juditas. ¿No? Y un sirio. ¿Y saben ustedes por qué un sirio? Porque ¿qué le dijo un sirio al otro sirio? ¡Sonríe! No estés tan sirio. Así que todo eso para arreglarnos, para traer a Dios a nuestras vidas. Y Dios es alegría. Dios es amor. ¿No? Donde hay Dios hay alegría, hay gozo. Hay que vivir con mucha, mucha alegría en esta vida. Todo eso se lo mando a todos ustedes con un ramo también. Le voy a poner un ramo. ¿Ok? Ya sé, muchos me están mandando mensajes, diciéndome, Padre, tú estás exorcizando el agua bendita y también la sal, la estás exorcizando. ¿Me puedes venir después de todo esto, después de que pase todo esto, me puedes venir, por favor, y exorcizar a mi viejo? No, no me aguanto yo, ni yo mismo. El único que puede exorcizar a las personas de veras y cambiar las personas es nuestro Señor Jesucristo. Y si vivamos nosotros una semana y tanta, no solo vamos a cambiar a nosotros, sino también vamos a cambiar a nuestros familiares y a salvar a ellos. ¿Y cómo sé yo eso? Porque este es el tiempo de la Pascua. ¿Y qué pasó en la Pascua? Los judíos tenían que marcar sus puertas con la sangre del Cordero. Y todas las puertas de las casas, que tenían las casas marcadas con la sangre del Cordero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La muerte pasó por esas casas. No podía entrar la muerte. Se salvaron. ¡Todos en la casa! Ya ves, tu fe. Tiene el poder de salvar no solamente a ti, sino también a todos de tu casa. Sí, por eso tenemos que vivir nosotros jubilosos, llevando la fe adentro de nuestras casas. ¿No? Aunque tú eres el único en ese lugar, en ese hogar donde estás, que está practicando la fe. Por tu fe, estás trayendo la salvación a tu casa. ¿Ah? Y eso es lo que creemos nosotros más en estos días. Así que, ustedes que quieren un paquete, mándenme. Y así, con la palma, con la sal exorcizada, con agua bendita, rocíen toda su casa. Y van a estar diciendo, es por mí, por mí y mi familia. Aquí solo reina Jesucristo. Que entre y que se quede, hoy y para siempre. ¿No? Eso les deseo yo de todo mi corazón. Y estoy pidiendo en estos días, todos los días, por todos ustedes. Estoy pidiendo tan mucho. Háganme un favor, por favor. Si quieren hacer algo para mí. Si quieren, ustedes. ¿Ok? Pónganle un like en la página que están viendo ahorita de Adam Kotas. ¿Ok? Y comparten esta página. No, hagan, apachuren ustedes donde dice invite friends. Invita a tus amigos a que sigan la página de Adam Kotas. ¿Por qué? Porque a través de esto, nosotros estamos llevando el mensaje de esperanza a tan muchas personas. A tantas personas estamos nosotros llevando el mensaje de esperanza. El mensaje de amor. El mensaje de que Dios vive. Y que sí se puede. En estos tiempos, más que nada, se ocupa mucha, mucha fe. Gracias por estar conmigo, como siempre. Los quiero mucho de todo mi corazón. Los amo de todo, todo, todo mi corazón. Y siempre les regalo mucho amor. Vamos nosotros a pedir la bendición al Señor en estos tiempos. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Todos. Del Señor. Y que esta bendición no solamente te llegue a ti, sino a tus familiares, a toda tu casa. Y que la bendición de Dios todopoderoso. Que la bendición de Dios todopoderoso. Recíbala, 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 pídele al Señor. Que la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todos. Amén. La misa ha terminado. Vamos a seguir viviendo nuestra fe. Los espero toda esta semana. El jueves santo. Voy a poner a qué horas en el feis. Así que estén pendientes. Va a ser en la tarde, me imagino que como a las siete. ¿No? ¿Verdad? ¿Siete o seis? ¿Siete? ¿Seis? Ok. Bueno, aquí está la madre superior. Dice que a las seis. Está bien porque después, el jueves santo es el día del sacerdocio. No. Ay, a ver, ¿qué como yo? Algo bueno. Porque el viernes santo, ustedes saben, hay que ayunar. ¿No? Ese día solo atún en sus casas. Y nopales. ¿Ah? Nada de carne. Nada de carne. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes, me imagino, que están bien desnutridos, agarrándose la lonja. Pero el viernes santo, ayunamos. ¿Ah? Y el viernes, ¿a qué horas hacemos? ¿También a las seis? Ok. ¿Seis? ¡Seis! ¡Ah! A las seis. Ok. Entonces, jueves a las seis. Y viernes a las seis. Y el sábado de gloria a las seis. A las seis. Entonces, no, nos vamos a seguir viendo. Voy a estar bendiciendo agua, encendiendo el fuego y todo eso. Todo por el pez. ¿Ok? Todo por el pez. Así que, por favor, utilicen en estos tiempos el chisme book. ¿Ok? Utilicen su chisme book. Pónganse, les doy permiso. ¿Ok? A, no más ahorita. ¿Ok? A chismear. Oye, el padre A está subiendo bien muchos videos. ¿No? ¿No? Para ayudar a las personas. Háblele a la comadre. ¿No? Dile, cuca, ¿sabes? ¿No? Chinta. ¿Ok? Está bien. Dile. ¿No? Chincha. No escuchaste. Está bien. Compártalo. Te doy permiso. Eso es bueno. De compartir cosas de la fe. Hay tantas cosas que ahorita están saliendo por el Facebook. ¿Qué? ¿No? Que nos llenan de miedo, de desesperación. Eso es lo que menos ocupamos ahorita. Más ocupamos, ¿no? Fe y esperanza y sonrisas. 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 ¿Ah? Sonrisas. Entonces, eso es lo que les deseo yo más que nada en estos días. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. ¿No? Yo sé que es difícil, me imagino, estar todo el tiempo encerados con otras personas. Pero, yo estoy solo, ¿ok? Ustedes tienen familia. Yo estoy solo en mi casa. Para mí es no poder salir de visitar a las familias, de ungir a los enfermos, de confesar. Eso es muy difícil para mí. No, si ustedes están pasando por cosas, están con alguien más en su casa. Muchos, porque son latinos y los latinos siempre viven, la mayoría, amoltonados. Y eso es bueno. No hay más en estos tiempos, te estás dando perdón de la familia. Yo estoy solo. Entonces, lo ocupo que ustedes pidan por mí. Y leo todos sus comentarios. Todos. Me hielan. No me puedo poner a contestar todos. Porque si me pongo a contestar todo, no me va a dar tiempo de subir los videos o de estar estudiando la palabra de Dios. O también no me va a dar tiempo de orar por ustedes. Y yo después de que leo cada comentario, hago una oración especial por ti. Después de este video, voy a leer todos los comentarios que ustedes pusieron. Todos y todititos. Y voy a estar pidiendo por todos ustedes. Si tienen necesidades especiales, mándenmelos. Por eso estoy yo. Yo estoy para pedir por ustedes. El sacerdote es la fuente entre Dios y los hombres. Que sea yo la fuente que lleve a Dios sus súplicas, sus necesidades, sus oraciones. Utilícenme. Para eso estoy. Yo estoy para servirles. Para eso estoy. Mándenme sus necesidades. Los llevo adentro de mi corazón. Y leo todos los comentarios. Sigan ustedes poniendo like, poniendo comentarios. Porque eso me está diciendo que no les gusta lo que estoy haciendo. Que no estoy perdiendo mi tiempo. Que les está sirviendo lo que hago. Y compartan los videos. Todo. Hay que compartir todo. Porque son buenos. Compártanlo. ¿No? Eso les pido de todo mi corazón. Ahora déjenme darles la bendición. Oh, Margarita, dicen que ya les vi. Ay, a veces se me va el rollo. No, bueno. Pues antes de que comience otro sermón. Los amo mucho. ¡Mua!